Ahora llevo la ropa para arriba. Por mí podés llevarla dentro de un mes. Me da igual. ¿Me podés decir qué pasó en el cementerio? Tu tío, Lisandro, vino a hacerme preguntas desubicadas y soberbias. Bueno, como todo rico, ¿no? Elena, no entiendo por qué no le decís la verdad. Porque no se puede decir la verdad. Porque decir la verdad para mí, que soy de abajo, no es lo mismo que decir la verdad para vos, que sos de arriba. No sé cómo no lo entendés. Yo lo entiendo. Es que somos personas. Somos iguales. Somos gente. No, no somos iguales. Somos de dos mundos completamente distintos y ustedes no van de frente. Ustedes van siempre por atrás. No te estoy atacando, Elena. Te estoy hablando bien. Ahí está, ¿ves? Ustedes no quieren atacar, pero atacan. No quieren decir, pero dicen. ¿Sabés lo que quería tu tío en la tumba? Saber si Ignacio no había dejado deudas. Eso quería. ¿Se puede ser tan cruel? ¿Lo podés creer? La verdad que sí, no me sorprende. Mi papá era igual y mi mamá también. Evidentemente yo soy adoptado. Vos sos igual que ellos. Y peor. Porque ni siquiera te das cuenta lo que haces. Mira, yo a vos no te voy por atrás. ¿No? No. ¿Estás buscando un hijo con tu mujer y venís acá a hablar conmigo? ¿Eso es ir de frente, Agustín? ¿Estás buscando un hijo con tu mujer y venís acá a hablar conmigo? ¿Estás buscando un hijo con tu mujer?